El diseñador marchenero Daniel Rabaneda logra incluir su corto Escape from Mondays entre los seleccionados para el primer festival Madrid Fashion Film. El corto promociona la colección Primavera-Verano 2014 de Rabaneda y ha contado con la colaboración de Tous, turismo de la provincia de Sevilla y turismo de Andalucía, para su grabación. Según anunció el propio diseñador a través de su cuenta de Twitter, la selección del corto supone un nuevo éxito para el joven diseñador, ya que lo incluye en un festival cuyo principal objetivo es la promoción de nuevos talentos en los ámbitos de la moda, la publicidad o el sector audiovisual. Rabaneda, licenciado en Comunicación Audiovisual, ha creado un corto inspirado en Marte, su nueva colección para la temporada Primavera-Verano del próximo año. Diego Hurtado de Mendoza ha realizado un corto que está protagonizado por Diego Osorio, Marina Jameson y Cecilina Quintana. José Luis Salomón dirige la fotografía de un film que recurre a paisajes desérticos y a joyas diseñadas por la firma Tows, para presentar las nuevas propuestas del diseñador marchenero. El Madrid Fashion Film se celebra del 28 de octubre al 3 de noviembre y su jurado cuenta con especialistas como el fotógrafo Eugenio Recuenco, las periodistas especializadas en Par Prieto y Eugenia Torriente, el diseñador David Delfín o las actrices Laura Ponte y Rosé de Palma. Este festival abierto a profesionales y a jóvenes talentos del sector audiovisual, Moda y Publicidad, lo organiza la agencia Henry Mur y lo dirige José Murciano. El 29 de octubre se celebrará la gala en la que se conocerán los ganadores, mientras que la primera semana de noviembre se proyectarán todos los cortos y trabajos seleccionados por el jurado.